Muy estimados amigos, estimados mexicanos, residentes o visitantes en Canadá, estimados canadienses, amigos que siguen de cerca y tienen relaciones con México. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, en estos momentos en los que atravesamos un momento de dolor, de tristeza, por los acontecimientos que sucedieron hace día y medio en la zona centro de México. Como ustedes saben, el pasado 19 de septiembre a la 1.14 pm, un gran sismo pegó en la Ciudad de México y estados aledaños, empezando por el Estado de México, Puebla, Morelos principalmente, y este sismo, esta tragedia ha cobrado vidas humanas, al momento son 225 pérdidas humanas, pérdidas de vida, hay cientos de heridos, hay extensos daños materiales en infraestructura, en edificios, cerca de 50 estructuras se colapsaron o fueron afectadas fuertemente tan solo en la Ciudad de México. Y bueno, como ustedes saben, desde el sismo de 1985, que también pegó en la zona centro, y en esa ocasión fue un sismo de magnitud superior a la que nos afectó en días recientes, en aquella ocasión fue de 8.1, el que pegó hace día y medio fue de 7.1, pero no obstante la cercanía de este último tuvo efectos también muy dañinos para las estructuras. México se ha fortalecido en estos 32 años, justamente fue un 19 de septiembre de hace 32 años cuando sentimos el sismo de 1985. Hemos fortalecido instituciones, hemos fortalecido estándares de construcción, educado a la población sobre la prevención, la respuesta, alertas, pero toda esta preparación que definitivamente sirvió para que el número de pérdidas humanas no fuera más elevado del que hemos experimentado, no podía eliminar por completo el riesgo. El sismo pegó y pegó muy duro y hoy la principal tarea, la prioridad del gobierno mexicano es seguir enfocando todas las baterías de las agencias, secretarías, cuerpos de emergencia, en rescatar a las personas que siguen allí bajo los escombros, bajo los edificios derrumbados con vida y en eso estamos. Quiero resaltar la labor de la sociedad civil que ha sido ejemplar, ha mostrado solidaridad, se ha unido y se ha volcado a las calles para apoyar con sus manos, con las herramientas que tienen disponibles en las tareas de auxilio. Yo estoy seguro que México saldrá fortalecido de este trágico episodio que estamos viviendo. México es un país muy fuerte, un gran país. Hoy, sin embargo, estamos atravesando un momento difícil. Yo estoy seguro que en el futuro próximo podremos voltear hacia atrás y ver este episodio como un momento más de fortalecimiento de nuestro gran país, un momento en el que logramos unirnos los que están en México con todos aquellos que estamos fuera de México y que hemos enviado y expresado nuestra solidaridad. Hemos dicho aquí estamos, estamos juntos todos en esta tarea. Sé que varios de ustedes se han preguntado, nos preguntan en la Embajada de México en Canadá, cómo pueden apoyar. Una forma mediante la cual pueden hacerlo, que ha mostrado ser eficaces a través de la Cruz Roja, y comparto con ustedes la forma de hacerlo, si ingresan a la página de internet www.cruzrojadonaciones.org, allí encontrarán un mecanismo de tres pasos muy sencillos en donde se registran primero, pueden escoger el método de pago vía una transferencia bancaria o tarjeta de crédito o vía PayPal, y después hacen el donativo por la cantidad que desean hacerlo y finalmente reciben su recibo que acredita dicho donativo. Esa es una forma de hacerlo. El gobierno de México también está conformando con el apoyo del sector privado mexicano y nacional financiera, un fideicomiso también para recibir donaciones, que estaremos dando a conocer los detalles más adelante. Y lo que es importante aquí es de nuevo agradecerles la solidaridad y el que estén todos unidos con sus pensamientos hacia nuestro gran país, hacia particularmente las familias y personas que están sufriendo más esto que aquellos familiares de quienes resultaron afectados. Por ello les agradezco mucho y les reitero, en la oficina estamos abiertos y disponibles al alcance de cualquier llamada telefónica o visita las 24 horas del día para apoyar con cualquier consulta que tengan, orientación requerida y en particular apoyar en este muy difícil momento. Muchas gracias. Gracias.